A continuación, otra carrera crucial de la jornada. Octavio Octavo González contra Andoni García. El que gane se lleva la inmunidad y 3 mil dólares. El que pierda irá nada más y nada menos al duelo de eliminación que contra el vaquero, Kelvin Noé Rentería. ¿Jogos centrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Es cosa seria. Saben por lo que están corriendo. Momento crucial de la temporada para los dos. Puede ser determinante. Puede ser un punto de inflexión. Viene el orgullo de San Antonio, Texas. Aquí está el Español de Los Ángeles. Derriban obstáculos. Le quedaba uno a Andoni. De cabeza se regresa. Ya recompone la marcha el Español de Los Ángeles. Lo aprovecha el León Azul. Nadie respira. No vaya al baño, no vaya a la cocina, no se mueva. Aquí se puede definir el futuro de los dos atletas. El que pierda irá al duelo de eliminación contra el vaquero Kelvin Noé Rentería. Comienza a lanzar el León. Coloca uno el León. Coloca uno Andoni. Coloca otro el León. Son un total de cuatro. Dos en cada cuerno. Falla Andoni García. Regresa a la línea de la verdad. Le va a poner a León. El hombre que llegó como refuerzo para el equipo azul. El hombre que viene por revancha. Tienen dos aros cada uno. Lanza el León. Falla. Y ahora la ventaja la tiene Andoni García. Viene Andoni. Lanza el zurdo. Lanza el León. Falla Andoni. Lanza el León. Falla el León. Vuelve a fallar. Viene Andoni García. Lanza Andoni. Falla. Se queda corto. Le quedan dos al León. Regresa a la línea de la verdad. Ya lo coloca. Lanza Andoni. Ya lo coloca Andoni. Lanza. El León falla. Viene Andoni. Le quedan cuatro tótems. Derriba Andoni. Lanza nuevamente. Le queda uno Andoni. Y Andoni García. Se lleva la inmunidad y los tres mil dólares. Señoras y señores. La batalla final del día de hoy. El duelo de eliminación en el circuito de la playa será entre compadres. Dos hombres que vienen por revancha a la quinta temporada. El León azul. Octavio Otavo González se va a enfrentar a su compañero y amigo, el vaquero Kelvin Noé Rentería. Y Andoni García se lleva la inmunidad y los tres mil dólares. Señoras y señores. La batalla final del día de hoy. La batalla final del día de hoy.